Procedimiento a realizar en casa de ovase. Anime a toser a la víctima. Sitúese al lado y ligeramente detrás de la víctima. Sostenga el toras con una mano e incline a la víctima adelante de manera que si el objeto es liberado se facilite su salida por la boca. Realice hasta 5 golpes secos interescapulares con el talón de la otra mano. Compruebe si cada golpe en la espalda ha solucionado la obstrucción de la vía aérea. De no ser así, realice hasta 5 compresiones abdominales. Maniobra de Hemlich. Póngase detrás de la víctima y rodee con ambos brazos su parte superior de su abdomen. Incline a la víctima hacia adelante. Cierre el puño y póngalo entre el ombligo y el final del esternón. Coja el puño con su otra mano y empuje bruscamente hacia adentro y hacia arriba. Repítalo hasta 5 veces. Compruebe si cada golpe ha solucionado la obstrucción de la vía aérea. Compruebe si la corcha. Compruebe qué es lo más requerente que el each하고 sana se describe. Compruebe si el agua quercuebe bien.